Este diciembre Magda Rodríguez cumple ocho meses como productora de hoy, uno de los programas más populares de Televisa, sin embargo, parece que no cerrará con broche de oro. Magda Rodríguez era parte del equipo de TV Azteca, dejó enamorándonos para tomar las riendas de hoy. La productora llegó a la competencia en marzo de este año, y aunque en un principio el rating subió, parece que el espectáculo ya no le funcionó. Cuando Magda Rodríguez se presentó como la nueva productora del matutino de Televisa, el público habló a no más poder del programa, pues se decía que entre la nueva jefa y los conductores no había una buena relación, situación que ocasionó morbo e incertidumbre entre los espectadores. Sin embargo, parece que el espectáculo terminó y se dice que el rating ya no subió tanto como con el productor anterior. Asimismo, se ha especulado que habrá nuevos cambios y algunos conductores como Maka Carriedo y Natalia Tellez dejarán el televisivo, el que salgan presentadores podría afectar las preferencias del público. Por otra parte, corre el rumor de que tras su fracaso como productora de hoy, Magda Rodríguez dejará la emisión en 2019. El favorito para reemplazar a Magda Rodríguez es Nino Canún. Hasta el momento Magda Rodríguez no ha confirmado su salida del programa, probablemente desea disfrutar los últimos días del año tranquila, pues en su cuenta de Instagram, no deja de compartir imágenes de lo bien que la pasa dentro y fuera de hoy. Fuentes, un uno on, la neta noticias e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Commentswww. Download厝